Yalitza Aparicio, nominada este martes a Mejor Actriz por la cinta, Roma, en los premios Oscar, fue aclamada por él. El público durante una sesión fotográfica en Tijuana junto a la valla de la frontera entre Estados Unidos y México, la actriz original de Tlaxiaco, en el sureño estado de Oaxaca, iba vestida con blusa blanca y falda roja, y en cuestión de minutos varias decenas de personas se acercaron para intentar hacerse fotos con ella en una muestra de la popularidad que ha alcanzado. Aunque su equipo de seguridad no dejó que nadie se acercara, numerosos usuarios de Twitter compartieron de inmediato imágenes de la escena en la playa, donde la joven actriz se adentró en el agua hasta la... Cintura, rodeada de personas que sujetaban luces y otros equipos de fotografía. Me siento muy contenta. La nominación, fue algo... Sorprendente y espero que muchas personas estén contentas ya que, Roma, como película, tiene varias nominaciones y se va a hablar mucho de lo que se hace en México y eso es importante. La actriz, dijo que su vida sufrió un cambio... Drástico porque sinceramente, esto, era algo jamás pensé que fuera posible, dijo que estaba acostumbrada, a ver en las pantallas a... Personas que no se parecen a ti, hasta llegar al punto de considerar que esto no te pertenece, una misteriosa sesión todavía. Se desconoce el objetivo de la sesión fotográfica y cuál será el destino de las instantáneas tomadas en este lugar. Pero su aparición es una muestra más de la popularidad que está cosechando a Aparicio tras protagonizar la más reciente película... Del director mexicano Alfonso Cuarón. La oaxaqueña es la segunda artista mexicana que obtiene la nominación al Oscar como mejor... Actriz tras Alma Hayek y desde que la película vio la luz, Aparicio ha sido aclamada en todo el mundo. Y en todas las alfombras rojas. Sobre la posibilidad de seguir en la industria cinematográfica, Aparicio dijo que si se... Presenta la oportunidad feliz de la vida estoy encantada y no sólo con lo que estoy logrando sino porque... Sé que hay muchas personas que se están inspirando al ver lo que está pasando y que van a continuar... Persiguiendo sus sueños. Suscríbete al canal.